se escuchaban algunos por ahí se escuchaba algunos aplausos nada algo eso viste pero no nada nada bueno primero antes que nada quiero agradecerle a what the fuck por haber subido este vídeo y poder ver la peli la peli de los caballeros del zodíaco la verdad que los caballeros es una serie que creo que es uno de los primeros anime que vi en mi vida y que seguí viendo y que me vi todas las series completas de caballeros del zodíaco y bueno claramente la peli no tiene nada que ver con lo que yo vi en los dibujitos creo que esto viene a ver no quiero decir que es una mierda la película voy a empezar a hablar por las cosas que me gustaron de la peli me gustó muchísimo el casting de la peli creo que el caballero de pegaso estaba el actor me gustó está bueno el caballero del fénix me ha gustado con el pelo azul y más grandote o sea no pero no sé no sé qué sé yo igual está bien estuvo bueno también después saori atena me encantó atena me encantó esa hermosa divina creo que es una de las cosas más lindas que había arre jajaja está bueno después obviamente la trama no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero no tiene que ver y creo que va a haber mucha gente que va a criticar esta película va a haber mucha gente va a decir que es una mierda va a haber mucha gente que va a decir otra de algo de volución no bueno tengamos que entender que a veces es muy complicado llevar lo que es lo que es una serie de dibujitos a un live action como es esto pero no entiendo por qué es tan difícil loco no entiendo por qué es la tecnología que hay o sea acaso iron man no se pone la armadura pero bueno no 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 me quiere por las ramas en eso también viste creo que lo más lindo que podemos hacer la gente que amamos este este tipo de me estoy comiendo pochulos la gente que amamos este tipo de de lo que haremos al anime que nos gustan los sobas que nos gusta el manga que nos gusta el anime en general tenemos que aprender a separar estas cosas de porque si no nos ponemos con el dedo acusador diciendo esto es una mierda 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 a ver gracias a dios tenemos el multiverso el multiverso llegó a nuestras vidas para ofrecernos un sinfín de realidades creo que esta puede ser una historia de los caballeros del zodíaco de otra realidad de otro de otro de otro multiverso entonces a donde vos con más o menos algunos datos que sabes de la historia se armó otra historia donde está ten así está tena pero no se llama se llama se llama siena se llama así en vez de saori se llama siena bueno está bien seguía de seguía perfecto ahí me trabando no sé por qué no dijeron ahí que el nombre de icky a ver después por ejemplo ves que por ejemplo el casio nada que ver la historia de casio nada que ver la historia de icky por ahí está esta esta película que seguramente tenga secuelas tenga más películas al principio te lo dice con el título y al final también te lo marca saori como que arrancan las aventuras por ahí esto fue un test yo creo que es una peli de muy bajo presupuesto es una peli que bueno que si anda por ahí hacen más espero que no sea como dragon ball evolution que murió ahí murió ahí evolution me gustaría que sea una buena película boludo de dragon ball loco loco yo sé que es difícil pero bueno boludo vean la forma de hacerlo si no llámenme que yo me encargo de que se haga la peli yo creo que tengo muy buenas ideas para poder llevarlo a la realidad bueno más allá de eso me gustó a ver no me desagradó es una peli pochoquera las peleas están buenas está bueno para saber para verlo sin poner en tela de juicio o no respeta no respeta la línea de los hechos no obviamente no respeta un carajo se recagan todo parece parece un insulto básicamente a la historia real pero no importa porque porque es otro multiverso chicos es otro multiverso veamos qué es lo que pasa en el próximo capítulo de este multiverso de los caballeros del zodíaco no esto esto en fin bueno les agradezco mucho a todos por ver la reacción si no la vieron en mi canal de twitch acá yo voy a ver si la puedo subir al canal de youtube veremos qué pasa con el copyright si se puede subir bien y si no se puede subir lo lamento sorry este amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo y dígame si quieren que haga así como revivo comentarios de películas para para saber y así voy haciendo a ver tengo por un puntaje a la peli y le pongo un 5.5 ahí a la mitad ni 10 ni 1 le pongo un 5 porque porque no la considero una película que sea que me esté contando la historia es como lo que dije al principio es un multiverso si no tiene nada que ver con los caballeros por ahí si hubiera estado más más al pie a ver hay películas de muy bajo presupuesto que son malísimas pero realmente me gustan porque la trama tiene que ver con todo hay una la primera película de vida un bol de live action que es viejísima que es muy mala muy mala muy pete muy pete muy pete está está buena me gusta me gusta y le pondría un buen puntaje un 8 por ahí que podríamos dar algún día si quieren y ahora sí ya está me voy no olviden suscribirse si no están suscriptos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao pp 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 pp